muchas gracias antes que nada me gustaría presentar un poco al panel yo creo que todos los viejos conocidos nuestros aquí a mi derecha vamos a empezar por Elena ya la conocéis Elena es presidente de digital y además es mi jefa porque yo estoy en la comisión de innovación de digital y ella es la que dirige la asociación además de ser emprendedora y empresaria de mucho éxito tenemos también aquí a Juanjo Azcala que también le conocéis Juanjo Azcala es presidente de cursos TDC además Padilla es la primera promoción del BIL con lo cual también viejo amigo y padrina digital de muchos de nosotros y a Gustavo García Herrera Gustavo cordobés andaluz el director general de ventas de Soctonic Soctonic una empresa española que vende en 10 idiomas en cientos de países del mundo y que además es profesor del programa de internet business que se da aquí en Sevilla primera pregunta que me gustaría hacer también me gustaba hablar un poco porque es que hay tantas cosas que se ha quedado en punta de lo que tú ha sacado yo te lanzo una que es un poco inferse de lo que has dicho el tercer momento obstruz que está basado en el robo según las categorías pero se está diciendo ahora que el 70% de las decisiones de compra en España de los usuarios de internet se toman mirando primero en internet y luego a la tienda yo te quería hacer una pregunta lenta el O2O el offline to offline cuántas decisiones se toman yendo primero a la tienda mirando y dejándose aconsejar por el dueño de la tienda y luego yendo a internet y comprándola en otro sitio la verdad es que yo creo que dejo que hay una sola realidad lo que estamos viendo es que cada la adicción de la industria en cada negocio lo que están viendo es que viaje hace el usuario la toma de decisión es decir en automoción sería que aunque hay parte que si llevan a los tres concesionarios en media y te van comprando allí porque por internet no van a comprar pero hay muchos que van primero a internet luego al confesionario en media tres visitas a internet luego un gran confesionario con lo cual el confesionario sabe que ahí se da por lo menos en automoción en electrónica de consumo es muy distinto entonces tenemos que hemos tipificado este producto como suele ser el viaje de primero voy según sea la complicidad del producto hay muchas veces que primero voy a internet luego voy a la tienda luego vuelvo y compro al final también hay una cosa importante y es que la ofrenda en internet está cumpliendo es decir porque antes podía investigar mucho pero a lo mejor tenía que ir y si era uno a online a comprar pero resulta que ahora empieza a ver un crecimiento de oferta y cada vez esa vuelta a online resulta activo a irme imaginaos que es un libro a lo mejor antes veía cual quinta de shabbat y medio forzada tenía que ir a una tienda ahora resulta que tengo mucho más cerca de dar un clic y que me lleguen pocos días a mi casa entonces está cambiando la respuesta sería depende de la industria los funcionarios están investigando muy bien para su producto como funciona porque al final se traquea y se puede hacer seguimiento de todo el aumento de oferta de internet está jugando también un componente muy importante en que haya ya transuncia de transacciones para la gente que tiene en tienda y tiene miedo a rivalizar también se va a dar la cosecha donde hay gente que compra algo en internet y luego va a la tienda a cambiarlo o algo y de eso compra otras cosas sin duda sin duda y hay una cosa que también es muy importante es que lo compren en internet y lo recuerdo recoger en la tienda y es un momento muy bueno y pasa más de lo que esperábamos una pregunta más como comercio electrónico hace un año yo creo aproximadamente en españa que tal está funcionando con respecto al google de búsqueda normal cuál es el porcentaje de búsquedas que se hacen en google shopping y si se convierte más en google shopping esa es la primera pregunta la segunda es que ahora habéis sacado un tipo de anuncios donde te permite poner una imagen al lado del anuncio o sea ya no es solo anuncio de texto en las búsquedas de google que puede salir el texto con una imagen y con los que hay en facebook ¿qué tal está funcionando eso? ¿qué tal está funcionando eso? bueno, me contesto primero a la segunda en cuanto a formatos de anuncios lo que hemos visto es que aparte de innovar el producto nos contribuva también mucho innovar en formatos, ¿no? en los anuncios al final depende de lo que esté buscando el usuario, en la edad de la imagen o no, me viene bien, es decir, si yo busco algo que digo que es una calle, me viene bien poner un mapa si identifico que es un producto, me viene bien poner una imagen y eso siempre me aumenta los datos de conversión si os destacara alguno, fíjate curiosamente, hay uno muy curioso y es, si tú como empresa, de la sustancia que ya te digo, eso sí que te diría que te rompe el monte de servicio de conversión si tú como empresa te creas en Google Class un perfil con tu página, ¿vale? y en tu campaña, por ejemplo, aquí haces la extensión social, es que ves cuanta gente con las noticias de los amigos han hecho que les gusta no podemos imaginar saliendo o aumenta los ratios del punto de conversión, es brutal, porque de repente ya no es que use un patólogo que pueda parecer o no es que sé cuánta gente le ha gustado a ese patólogo de su convención, y esa gente mía, no me esté duros con lo cual, más allá de una imagen que siempre ayuda, es el componente social que me ayuda, no es la imagen pero de la gente de confianza, me ayuda a la transacción de todas formas, hemos pasado un recorrido, es decir, cuando hicimos la caja de búsqueda veíamos que a lo mejor me decían la pena hacer búsquedas para viajes, búsquedas para finanzas, aquellas cosas que tenían mucho volumen pero nos dimos cuenta que el usuario no quería ir a distintos sitios y voy a Google Class entonces al final estamos trayendo todo el tráfico a Google y según el tipo de búsqueda que haga el usuario yo tendré que ver qué tipo de información y cómo se la presento, por eso a lo mejor voy a imaginar, porque veo que añade valor de esa búsqueda igual que como decía, que si yo pongo una calle voy a añadir un mapa, entonces estamos intentando ver qué es lo que estamos buscando exactamente el usuario eso por un lado, luego la parte del shopping, lo que vimos, lo que está detrás del fondo, al margen del producto E, es que analizamos veíamos cuánto aportaba Internet en España en la economía, en el fin, lo conocí desde el estudio que era un 2,5 veíamos que Internet podía aportar muchísimo más a nuestra economía y había una parte de transacción y de e-commerce que no se estaba haciendo hay países que están mucho más desarrollados, los comercios, las tiendas, vienen mucho más que el Internet y aquí estaba como un poco no al nivel que debiera estar, y en el entorno económico que estábamos era una ayuda muy buena para que las empresas requieran ¿Por qué? Lo primero que hacían era, lo que he comentado en la presentación, yo tengo una cierta ni como en Internet pero ya no habéis visto los Amazonas, amplío y en tanto de acción no se puede entregar mi producto o servicio es más, si encima no se lo va a incluir en España, sino que me voy a anunciarlo afuera y si quiere que eso lo envío, eso hacía que le hiciera muchísimo por lo cual lo que hicimos internamente fue pedir que la parte del shopping se lanzara antes en España porque pensamos que si e-commerce hace años, e-commerce en toda España era como eBay y Alemania, estamos un poquito por detrás Entonces, ¿ha habido resultados? Sí, lo que pasa es que el resultado es de dos formas Igual, la parte bipolar, uno, porque estamos intentando acercar toda esa plataforma también, no solo a los merchants tradicionales sino a todas las que tienen empresas, eso es una labor mucho más de poco a poco y vemos que hay varias opciones y también ha habido una parte aquí, la muy importante, porque como he mencionado antes, han vendido grandes jugadores y nos han ayudado a todos a madurar, es como cuando al primero que compramos un billete de avión y era como esperante que ponga la tarjeta que vea dentro y era comprarse todo, pues nos pasa un poquito así por lo cual cualquier shopping va muy bien, pero también es que toda la ola avanza y lo que hoy día es que se envidian los negocios que estamos pasando, o sea, en España esta situación está complicada el tema de e-commerce está en el tema, y los negocios que están con e-commerce estamos haciendo que creen lo cual es un pequeño ases interesante Muy bien, tengo otra pregunta para ti, Gorda Hemos estado hablando durante estos dos días sobre el cambio y sobre todo la influencia de la velocidad nos hemos aplumado con unas cifras, y yo me quedo con una, que es que vamos a multiplicar por 70 el contenido que vamos a tener disponible para todos vosotros Si una de tus vuestras misiones es organizar toda esa información, ¿cómo vais a destacar ese contenido? ¿Cuál vamos a saber de ese contenido de relevante? Fíjate, yo creo que más que organizarlo, que al final está en el post 70 que además se ha acelerado últimamente pues eso es un estudio de Bertri que decía que hasta el año 2000 se habían generado 5 exabytes y luego ya por los 500, o sea, generamos el año lo que nunca jamás habíamos hecho antes en la parte tecnológica de manejar información, los costes de manejar información y almacenamiento para los ordenadores con lo cual, una misma tecnología te puede ayudar a almacenar o categorizar es decir, que el usuario va a seguir decidiendo que yo creo que la parte compleja no está tanto a nuestro lado, que habrá es decir, pero en Youtube, por ejemplo, a día de hoy usamos un 10% de alta de alta mundial pero es una escala grande la que usamos lo complejo es, si yo tengo un negocio, un producto, un servicio ¿cómo voy a hacer yo? con un contenido interesante y aunque no tengo que me vean porque eso va a ser muy complicado es decir, es como si entras a una sala y tienes todo lleno de folio o sea, encuentro tú la carta que te interesa, que te han mandado, pues no es muy complicado entonces, la parte tecnológica no la veo tan difícil, porque ya tenemos tantas virtudes grandes aunque sea un reto, no lo veo tan difícil, creo que es mucho más que un reto para las empresas posicionarse y sobre todo cuando te vas a una de empresas medianas o más pequeñas creo que eso es lo que va a ser complicado ¿Qué piensas de las cookies? Si tenéis ya algún pensamiento sobre eso, las cookies es algo que ya está registrado y desde la semana pasada la agencia de protección de datos sabe que todas las empresas tenemos que tener nuestras cosas preparadas para avisar con su piedad de que vamos a poder dejarla aquí y le dicen que es una galleta claro, la gente todavía no sabe de los que hacen esto pero esto puede causar muchas empresas yo pienso en toda la joven una gran revolución si esto se lleva efecto y si realmente a uno se nos pide poder seguir a huir esas cosas y luego cuando hablamos a través de no, porque somos, familia, gente todo eso es muy indeterminado porque todos estamos en internet pero en internet hacemos todos muchas cosas distintas unos estamos en redes sociales pero eso se está en internet también unos entramos en Youtube entonces, ese perfil de cómo nos comportamos en diversidades, en diversos niveles eso Google no lo revela nunca bueno, vamos a ver si, eso vamos a ver por categoría al final el usuario como yo navegando me autodefino en internet lo que hacemos al final hay una especie de mayoría en cuarto lugar luego hay por supuesto segmentos es decir, en mayoría usamos correo electrónico en mayoría consumimos música en mayoría consumimos la hay unas tendencias de fondo porque incluso nosotros a la hora de ver cómo diseñamos el producto en Youtube tenemos que saber si vamos a hacer música o hacer deporte bueno, para hay unas tendencias de wisdom of the crowd donde bloquean un millenio de moscas pues vas a hacer eso luego, obviamente hay segmentación pero ahí incluso en internet si se puede medir si tienes tu campaña lo vas a saber lo mismo te diría que pasa con otros medios porque yo tenía justo os presentaba en el tema de televisión y dije, oye, muy bien televisión pero distingueve de lo que ha impactado quiénes son heavy users o light users en televisión porque no es lo mismo porque a light users no le he tolerado y tres impactos de WhatsApp entonces, es decir, que nos falta mucho y yo creo que a veces a internet es que a volteamos un poquito más de televisión por lo cual mi respuesta es hay tendencias masivas que seguimos y luego hay tendencias particulares que en la medida que tú seas un actor que tienes una actividad digital vas a poder interiorizar o seguir o seguir eso es lo primero en la otra cosa se puede imaginar del tema de el PIS al final intentaremos que obviamente como siempre respetamos las normas que se imponen lo que pasa es que eso se conteste el foro determinado y quizás intentaría decirlo al revés como decir la tarde que darnos tu opinión porque yo al final nosotros intentamos tener una sola voz que no es nuestra área de asesoramiento como empresa no es una sola respuesta no vamos escondiendo distintos foros porque intentamos respetar muchos de los demás tan serios como nosotros entonces ahí te la te lo devuelvo y nos tú como no entiendes pues yo lo entiendo como una norma que si no hay un gran lobby trata de cambiar la manera de ser digamos de dar el óptimo a de informar sobre todo a los usuarios lo vamos a dejar con una cuquita ¿quién te la dejemos? o sea en eso es donde probablemente va a estar el tema ¿en qué luneza va a poder aplicarse la ley? o en qué terminología podemos hacer las cosas para que no sea tan radical como cada vez decir ¿quién si te den una foto y ni hablar? o sea según como va a dar la pregunta es igual que el franciscano que no y el jesuitano me preguntaba ¿puedo rezar mientras zumo o puedo jugar mientras reza? que según como hace la pregunta pues que dice el Papa que sí o que no entonces para que es la referencia de Google es importante porque creo que Google es una apresión mundial porque realmente eso puede cambiar muchas cosas entonces yo creo que esto es lo que de los dos es una preocupación la agencia de protección de datos está standby la ha puesto en off standby el tema y no mira nada no mira si tú ya estás aplicando la ley y eso es momento y aplicarlo y está un poquito diciendo ¿qué hacemos? pero tenemos que explicar al público ¿qué son las cookies? porque la gente no lo sabe pero el día que es otro es igual que la ley se aplique y van a cambiar los cosas que todos entonces yo cuando pregunto esto para ver si me contestan algo que me tranquilice y una empresa así digamos tan mundial tan grande para que precisamente el seguir la pista de los de las personas pues es efectivo sin duda es esta ocasión estoy detenido muy seriamente no es uno de los temas más serios que sobre la empresa uno que la ha digamos el área portavoz será legal y será una sola botella para la empresa o sea dos preguntas sobre el tema de movilidad y también geolocalización Google offers ¿puedes hablar del texto? ¿de por dónde? bueno en San Francisco en Washington en distintas ciudades y pues lo que os comentaba que y recordadito pues en verano pasado al final lo que intentamos es decir oye si al final eso no es de online o sea eso ya es como de hace mucho tiempo es que yo llevo mi día y lo mismo estoy consultando al móvil interrando con alguien leyendo algo y al final demostramos que eso es solamente una dinámica para que la gente o las empresas no vean que hago internet que hago no internet entonces aparte de ofensos es un es un es un encaje muy bueno porque al final es oye tengo conveniencia porque me está tratando una oferta en un lugar determinado y aquí tenemos en mente que hablamos del tema del local es que cada vez es más importante porque como ya también estamos haciendo el móvil y crecer estoy aquí quiero algo y cuando yo estoy viviendo en una geográfica resulta que me queda interesante que la oferta sea en mi ciudad en mi barrio en el frente de mi oficina al lado de mi casa entonces ahí lo que hemos visto es que la atracción de público a negocios físicos es así muy grande y además por tipologías también es verdad que hay tipologías que en el ámbito local son más buscadas más demandadas el tema de restaurant también hace mucho el tema de belleza y tratamientos también bastante y el tema de de ofertas y viajes es curioso pero también entonces al final te diría que se demuestra que al final con una buena oferta de internet eres capaz de aportar el stock en una tienda física de un parque y también está bien en Google Wallet unos resultados en Google Wallet se empezó a tener un acuerdo con Mastercard y se ha ampliado porque la idea es hacer ecosistemas es como Android o sea a veces es un ecosistema en el que somos jugadores haciendo que las cosas vayan en una dirección o en una dirección para todos en Google Wallet sí que hay pruebas de hecho el terminal que tengo yo aquí está habilitado para hacer los pagos y de momento pues pues va bien la idea es tener aquí no solamente un método de pago sino también donde puedas recibir ofertas porque es que es que yo voy a veces a mi supermercado me voy a encoger una tarjeta de plástico porque llevo la cartera de mi tarjeta de utilidad acercarme a una cosita que lo pongo me escandee me dice inscribir cupotes de papel entonces claro si yo consigo y en esto que es mi móvil ya pago ya sabe que soy yo que he entrado en el super ya me descarga los cupotes y yo me den puntos pues resulta que eso es como de repente para mí aportaba y eso lo que decía el usuario del centro es eso a mí me hace la vida mejor y más fácil y me la renta sí pues ya está entonces está funcionando bien a nivel de test y incluye que todo es pago puntos, ofertas y las preguntas que siguen en la casa ¿Quieres hacer una pregunta sobre lo que es el público? pues una pregunta del público ¿el público? ¿el público? ¿el público? ¿el público? no hay micro no hay micro no hay micro eh... Olga, durante la mañana de hoy se ha comentado un poco varias veces el tema de que Google ha lanzado recientemente un... un buscador de vuelos eh... una potencia tan grande como Google puede aniquilar rápidamente a grandes empresas que se han dedicado los últimos años la pregunta es ¿qué se pretende Google? ¿y qué pueden hacer esas grandes grandes proyectos respecto a algo tan... grande como oferta de ese tipo? Bueno, primero como disclaimer es que siempre que... o sea Google complica innovación nosotros organizamos información del mundo pero tenemos que innovar continuamente cada vez que se hace una prueba un test o cualquier lanzamiento lo primero que se activa es amenaza eso te digo un poco para poner el contexto porque me pasa me puse a llevar a un gran banco español a ver a... a unidos nuestros fundadores y la primera pregunta era ¿puedes a montar un banco? que es como no vamos a montar todos los negocios pero a veces pasa eh... porque también es verdad que pues son muchos tres y dir... ¿y dónde quieres ir a llegar? ¿y dónde quieres no? acabar toda esa historia os comentaba antes que al final nuestra visión es organizar la información ¿no? la información del mundo porque de poco me sigue tener todo en internet si no encuentro lo que quiero cuando lo quiero y ahí inicialmente vimos que a lo mejor era interesante vender Google Finance porque resulta que es que había cosas búsquedas de finanzas y nos dimos cuenta que no era el camino que no iba de hacer verticales sino de intentar entender lo que el cliente quería en esto en general lo que intentamos ver es si hay un modo de aportar el camino entre lo que tú me estás pidiendo y la respuesta que yo te doy ¿vale? vendiéndote a la empresa no estoy llego directamente o sea no es que yo vaya a modelos de negocio distintos yo sé que hago y que no hago me dedico a publicidad sobre todo en mis ingresos a internet y no me dedico a hacer análisis de usabilidad de las webs es decir, tengo muy claro que sí hago y que no hago y no quiero invadir otros poderos de negocio pero necesito estar probando siempre si hay algún camino que el usuario encuentra mejor y más rápido lo que me está pidiendo y eso pasa por muchos tests o muchas pruebas o muchas compras o muchas... ¿sabes? no quiere decir que vayamos a irrumpir o a dañar determinados negocios sino que estamos intentando ver igual que Google Finance por ejemplo se lanzó y estuvo años pero se decidió no lanzar en ningún otro lugar igual que estamos viendo si cuando yo vengo veo determinados productos necesito ver una clasificación a mejores viajes a mejores finanzas y no me sirven los que son clientes estamos siempre trasladando estas direcciones no me preocuparía a día de hoy porque todas las industrias nos preguntan lo único es sea una fórmula en la que el usuario si tú me buscas te voy a dar mejor información que funciona seguirá que no funciona separará pero tenemos pruebas de todo y aunque no sean pruebas que se hagan compras y todo de empresas la idea es no es un ataque sino ni mucho menos uno se imagina mucho más lo que llega a ser les vamos intentando aportar la respuesta con el usuario es decir yo no sé cómo se planteó el modelo de negocio con google plus a corto o medio plazo ya sabemos que el contenido a medio incluso a corto plazo viene ya no por el usuario sino por los gestores de redes sociales como tal es decir el propio usuario de redes sociales va a gestionar el contenido y lo va a aportar de qué manera la estrategia de google pasa por este nuevo por este nuevo concepto de búsqueda social que nos vamos a encontrar en breve prevísimo y luego ¿ha funcionado verdad google plus? como tal eh las métricas que tenemos en el centro de la sociedad de hoy van mejor de lo que esperábamos porque se hace un agosto y ya pasará en mayo con unos 140 millones de usuarios hay una cosa que también se trata en la empresa y es que no todo el producto es un brujone no todo el producto que se le ha fijado tiene por qué tener un modelo de energía y eso detrás ejemplo imaginaos que tratamos un producto que era google plus 3 que era cuando empezó la gripea un producto que la gente podía consultar era que veíamos las búsquedas de usuarios sobre síntomas de la enfermedad es decir yo antes de saber que tengo gripea de alguna forma google puede intuir que la tengo porque estoy buscando los síntomas de esa enfermedad entonces imagínate que pusimos un montón de ingenieros a trabajar en un producto que era decir estoy viendo que están subiendo muchísimas las búsquedas de estos síntomas en esta ciudad de este país voy a contactar a las autoridades sanitarias de ese país para que atiendan en Guajara México que un poco de gripea antes incluso que un usuario pudiera saber que la tenía por las autoridades sanitarias que habían tardado dos meses en reaccionar y de que recaban información y se accionan y entonces esto es un ejemplo de que no siempre porque hemos hecho ese lanzamiento porque ha venido motivada por un componente económico que es un buco porque te deja explorar y luego vemos si eso aporta valor si hemos conocido valor y apostamos en el modelo de negocio aclarado esto en Google Flash no hace falta tener modelo de negocio en primera instancia pero ponía una frase no creemos que social sea un lugar tenemos que decir social es una experiencia y la red es social y por ejemplo si para mí que es un éxito en Google Flash que haya pymes que no podían votar una conferencia a mujeres emprendedoras y que por ejemplo veían que podían utilizar la videoconferencia y tirar los siglos con sus clientes pues eso es un éxito o que los anuncios de algo como contestaba antes de repente si tú eres una empresa y te has creado la página de Google Flash resulta que cuando ves un anuncio de esa empresa y ves todas las caritas de mis amigos que les gusta esa empresa el ratio de conversión a venta te aumenta muchísimo entonces no se tiene ni problema de poder en negocio ni por qué ser en primera derivada sino la segunda y con que aporte valor muchas veces eso ya es más que suficiente entonces con que aporte valor a tu empresa y tengas un instrumento para vender mejor ¿Más preguntas para él? Pilar yo te quería preguntar relacionado con los medios de información ahora estamos asistiendo que habrá una especie de transición hacia el modelo de pago entonces te quería preguntarte ¿se está haciendo o qué desarrollo está planeando Google para que clare nuestro negocio? porque si le damos el salto hacia el pago por los contenidos yo leí en ese momento que digamos que creo que estabais trabajando con una herramienta que iba a permitir también el micropago por contenidos y bueno ahí había un poco de de controversia con las sociedades de editores por supuesto que ellos se van a aportar el contenido entonces ¿qué punto estamos ahí? Pues al final a mí te puedo decir si estamos en el punto que hemos avanzado obviamente lo único es que en la parte de contenido si miramos mucho qué piden los usuarios y os acordáis de una presentación al final esto va a permitir consumir yo cuándo o no voy a poder elegir entonces entiendo que la industria es que hay que ir moviendo para allá independientemente de Google.net la solución de Google.net habló con usuarios entonces a mí me gustaría tener una oferta que me comentaba digo estoy feliz nunca he visto tele no me da la vida para eso yo tengo un inclusivo y consumo y lo pago y estoy contenta entonces a mí mi solución a un usuario no es cosa de un jugador eso es cosa de toda industria y lo que yo diría ahí es que un poco la batuta está más en nuestras manos es decir es que yo me niego a ver lo que me ponen por lo que me ponen donde quieren yo solamente estoy viendo lo que yo quiero cuando veo que tengo el momento y si vamos por ellos de calidad estoy feliz entonces más que que hay o no hay una parte de Google es que no estamos motivando a nosotros que pase a mí como usuario y a nivel particular me gustaría tener una oferta que yo pueda manejar pero que yo pueda elegir que era un poco también lo que hablaba antes con el e-commerce yo no sé si en España había un problema de oferta o de demanda porque cuando vienen grandes sites extranjeros que se activan la compra entonces a lo mejor no es que no lo queramos hacer a lo mejor es que no lo han ofrecido entonces no te puedo responder oficialmente como Google pero creo que están moviendo este tejado como consumidores que queremos y yo por lo menos en la parte de consumo si tengo claro que quiero ya no estoy la última pregunta hay allá viene muy importante más del 50% de volumen electrónico en España se hace a través de web externeas Por eso, es que cuando veis que cómo va, y a mí me pasa a la venta, es que es triste, y además tengo conversaciones españolas de que si es el día que quiero comprar, los que me haces que tendrías que comprar los martes, es que yo quiero que los lunes, o sea, no mando nada. O a veces he comprado en sites extranjeros de España productos, y me ha llegado antes, en Se casarán libros, me ha llegado a menudo de verano los de sites extranjeros, y los míos, que era por no cruzar la calle, y los de España me he llegado después de verano, que ya no tengo que pagar los. Entonces, hay veces, quieres que a lo mejor ponernos las pilas antes de que sea raro, antes de que sea urgente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Pérez, me he tomado su último, y me ha interesado mucho la pregunta que ha hecho Juan, la protección de datos, pues aquí no me puede tomar la respuesta, me gustaría que te enojaras un poquito, pero como a nivel personal, referente sobre todo a la privacidad, ¿se me oye? Sí. Referente sobre todo a la privacidad de datos. Nosotros, en un área que llevamos, tanto desde el tema de la log como de la LS6, y creo que hace poco se había una noticia en el país que, no sé si el 30% o el 40% de la empresa IBEX no cumplía ninguna con la LS6, perdón, a nivel del tema de bookies que ha tocado Juanjo. Desde este punto, la ley, la log, como sabemos, es del 99, o sea, del 1999, y ahora, cuando se está dando bastante boom al cumplimiento de esta ley, en cuanto a la privacidad, con todo el tema de smartphone, con el tema digital, con el tema de internet, con el tema del e-commerce, también, con la LS6. Sí, mi pregunta es, si el consumidor de redes sociales, sobre todo a nivel, pensando en los formativos digitales, se pasan la LS6 o la log por el forro, porque básicamente, bueno, todo, o sea, desde que se llevan ganas que se acuestan, sin ser imágenes, y también compañías como Apple, por ejemplo, si le completan, o que le piden, solamente por comprarte un Mac, te pueden trancar directamente, y si no, no puedes acceder a la compra. ¿Hasta qué punto esas leyes van tan atrasadas o por detrás, y ojo que me dedico a ello, atrasadas o por detrás de lo que realmente quiere el usuario? A nivel de Google, voy a ver algo contestar, yo solamente tengo una reflexión en estas cosas, y además lo pienso mucho, es que yo tengo una hija pequeña, donde veo sus comportamientos, o cuando veo un bus club de adolescentes, y ves que para ellos la privacidad de sus padres es un prevencuencia, es decir, que hay conceptos muy distintos. Tiene una parte de educación muy importante, para en todo lo que estamos hablando, porque a mí, que estoy en Google, me doy cuenta que es mi micromundo, porque yo creo que todo el mundo sabe lo que es, no sé qué, o la cookie, y luego no, vale, una parte de educación importante, y luego también es verdad que la reflexión es cuando todo va tan rápido, como hemos demostrado, que difícil es ir por delante, es decir, porque la realidad no se está superando, os lo contaba con el móvil, yo no sé, si yo tuviese el rol de organizar esto o no emislarlo, cómo emislaría a la velocidad que va para adaptarme a la realidad, entonces, sin contestarte difícilmente como Google, mucho menos, yo solamente hago dos opciones, uno, la parte de educación, podemos ayudar para que todo el mundo esté en la misma página, y yo creo que con mi hija pienso que quiero que sepa manejar su identidad digital, y que es algo que creo que ella tiene que saber, organizar lo que tiene que decirles para la velocidad a la que vamos, incluso empresas que nosotros nos dedicamos al tema del móvil, estamos atónidos con cómo nosotros como usuarios vamos por delante, qué difícil es regular todo esto, con lo cual siempre va a haber gaps, y más vale que asumamos que va a haber un decalaje, porque es absolutamente imposible, y entonces, a lo mejor nosotros tenemos capacidad de hacer lo mejor, ¿vale? Es decir, si son propios reflexiones personales en torno a cualquiera de los temas de los clientes. Una pequeña aportación de Elena sobre el tema de las QPIs. A la asociación que represento, la Asociación Española de la Economía Digital, nos ha contactado la Agencia de Protección de Datos para sentarnos y ver con ellos a ver cómo se tendrían que aplicar. Entonces, supongo que de estas reuniones saldrá, no sé si, una resolución de la Agencia de Protección de Datos, diciendo las frases que hay que poner o lo que hay que hacer, ¿no? Obviamente, nosotros vamos a tratar que sea lo más light y lo más favorable para las empresas. Pero ahí está. O sea, ahora mismo, nadie en España está cumpliendo la normativa de QPIs, porque es que ni siquiera la propia Agencia de Protección de Datos sabe cómo aplicarla. Y sabe qué tiene que existir, no lo saben. Y por eso nos vamos a aceptar y creo que en los próximos dos o tres meses podremos anunciaros algo. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a concluir esta mesa. Muchísimas gracias, Olga, Elena, Gustavo, Juanjo y gracias a todos vosotros. Gracias.